Quiero agradecer a mis padres y a todos los miembros de mi familia. Gracias por su apoyo incondicional. En mis clases virtuales le aprendo en casa. Gracias papito, gracias mamita, gracias familia. Gracias. Presten mucha atención al paso del enano, es un paso magistral, tiqui, taca, pum, pum, pum. Presten mucha atención al paso del enano, es un paso magistral, tiqui, taca, pum, pum. Gracias.